Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Maril, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el mes de octubre para Virgo, Sol, Luna, Ascendento, Venus vamos a estar empezando, mis espíritus que no sean yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendento, Venus a través de la taza del café Virgo, lo primero que yo veo para este mes de octubre es una desilusión que tiene que ver quizás con una persona en tu vida amorosa, en tu vida familiar yo voy a descubrir una doble vida de alguien o una doble cara y esto te va a llevar a ti como si fuera pues a vivir dolor emocional, obvio, pero al mismo tiempo darle gracias a Dios a darle gracias a Dios, al universo, a tus ángeles y a tus santos que no vas a estar más engañada o engañado yo te veo el 16, este día va a ser muy importante para ti pero también pues vas a estar pues empezando a vivir una nueva vida esta nueva vida que tú vas a vivir es como pues para saber el por qué quizás una persona se alejó una persona te terminó, una persona salió pues de tu vida y también pues el que tú sepas el por qué quizás tus hijas o tus hijos no te quieren tan cerca porque tú de repente pues pudieras estar descubriendo su vida aquí te veo pues un tema relacionado con como si fuera pues un milagro médico alguien te puede estar pues descubriendo algo, tratándote pues con algo pero al mismo tiempo pues pudieras estar como si fuera pues algo relacionado con como se puede estar pues diciendo esto literalmente pues un milagro angelical que te van a estar pues poniendo los ángeles valga la redundancia ir al médico o de repente pues tratarte en un lugar diferente al que te estás tratando bueno bueno vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes por favor devélenme el futuro para virgos o luna ascendente o venus mira tú vas a tener hecho curioso con gemelos o mellizos y veo que van a estar siendo quizás mayor hay dos mellizos me parece que es Damián que se llama uno pero no estoy segura de esto que te voy a estar diciendo bueno si sé que hay pues dos mellizos en la religión Yoruba si te sabes los nombres me lo dejas escrito si pues los sé pero se me está olvidando por aquí son casi las 3 de la mañana estoy pues yo grabando para que ustedes tengan videos y pues yo espero pues poder amanecerme para terminarlos todos entonces tú vas a tener hecho curioso con dos mellizos o dos gemelos que van a ser mayores o pueden ser estos santos que te estoy diciendo bueno aparte de todo esto te van a estar pues invitando pues a tomar aquí pues yo veo también un tema con personas mayores vas a tener un hecho curioso con personas mudas pero al mismo tiempo con alguien que va a estar en una huelga Virgo tú pudieras estar pues un poquito con los ojos hinchados de llorar vamos a seguir más adelante con tu abre caminos vamos a ver abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos son anhelados hecho está así ya es vamos a seguir adelante por favor débelenme el futuro para Virgo Sol y un ascendente bueno a través de los hijos consagrados lo primero que te está saliendo es la rosa dorada ay Dios que susto perdón lo siento mucho la rosa dorada tienes que tener pues rosas en tu casa o bañarte con rosas para que te llegue la prosperidad la estrella dorada del mar el mar tiene pues una sorpresa para ti la cruz blanca habla de que Dios la espiritualidad, la fe va a estar siendo tu más grande fortaleza la llave vas a buscar como abrirte caminos la llave pues de nuevo de la Santísima Trinidad los ángeles, Dios el Espíritu Santo te va a estar abriendo caminos la llave con la rueda de la fortuna pudieras estar abriéndote caminos hacia la riqueza y la prosperidad después que veas la verdadera cara te sale la rosa hablando de que alguien se te puede estar declarando o vas a tener un hecho curioso con esta flor ahora si vamos a seguir pues adelante con el tarot renacentista vamos a ver para Virgo, 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 Virgo el luna ascendente bueno te recuerdo que estas lecturas son generales si no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo te recuerdo que me pudieras estar pues dejando un corazoncito verde en los comentarios o estrellitas amarillas para yo saber que la lectura te gustó bueno pues este tarot se me cayó antes de empezar esta lectura veo que está pues un poquito desorganizado pero bueno ni modo vamos a ver Virgo, 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 Virgo son luna ascendente o menos bueno te pido disculpas estoy súper congestionada pero aquí son como las 3 de la mañana y pues la verdad las temperaturas bajan mucho en mi ciudad bueno vamos a seguir adelante del extranjero puedes estar recibiendo pues una noticia que tiene que ver con algo legal ok así que pues esto pudiera estar siendo quizás una pareja que pues te haya abandonado recientemente puede ser que esta persona se meta en un problema o que tú te des cuenta que anda vendiendo algo que no debe de vender o hasta un hijo o una hija que se puede meter quizás en un tema legal así que definitivamente tú recibes un tema o una noticia legal del extranjero vamos a ver lamentablemente te sale como si fuera pues separación por triángulo amoroso puedes estarte dando cuenta que una expareja pues ya tenía otra vida armada por ahí vas a conocer a personas con tus mismos problemas pudieras estar en un grupo de apoyo le vas a pedir a Dios ayuda Dios te va a mandar a personas muy buenas que te ayudan con temas económicos los ángeles tienen un regalo para ti pero hay una persona de tu pasado que te está bloqueando y esta persona pues no quiere dejar que las bendiciones lleguen a tu vida te veo cortándote esta persona temas de personas de tu familia perdón temas de tu familia veo pues aparte de todo esto que vas a estar pensando en hacer algún negocio desde casa ya que puedes llegar a tener unos temas legales un poco fuertes que tienen que ver con de repente pues tu casa literalmente los pagos de tu casa puede ser esto que tenga que ver con la renta que no tengas o sea como pagar o la hipoteca vamos a seguir adelante con la baraja española para Virgo 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 son lunas en el domenio si ustedes saben que yo leo todos los comentarios ha habido pues un grupo de personas que puede ser dedicado a escribir que yo hablo muy rápido que no sé qué cosa te recuerdo que esto no es obligado que tú oigas si tú consideras que no entiendes mi acento o como yo hablo pues simplemente pausa el video busca pues otros videos que si entiendas así que pues que te puedo estar diciendo los sacrificios que se hacen solamente personas que nos dedicamos pues a esto y que somos trabajadoras o trabajadores arduos pues entendemos así que pues hago muchos sacrificios como ahora que son casi las 3 de la mañana para que ustedes o sea tengan sus lecturas y si pues no entiendes no te gusta nadie te está obligando corte de tus cartas si tienes una relación es muy posible que lamentablemente descubras infidelidad aunque tú no tengas una relación amorosa puedes descubrir un amigo o una amiga tuya hablando mal de ti vamos a seguir adelante con la baraja española te recuerdo que si la lectura te gusta pudieras apoyarme con un like pudieras estarte suscribiendo a esta gran familia que ya somos más de 273 mil suscriptores bueno mira habla de que tú vas a conocer una persona el elemento de agua cáncer, escorpión o piscis esta persona se puede estar separando pero también pues al mismo tiempo esta persona puede estar teniendo un interés económico en ti y de todos modos se ve una persona poderosa poderoso que vas a estar pues conociendo y esta persona pues parece que tiene temas con negocios dudosos de dudosa procedencia y entonces pues esta persona te pudiera estar pues cortejando pero la verdad es que pues eso te puede traer problemas a ti vamos a seguir adelante con el tarot egipcio vamos a ver para Virgo, 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 Virgo Sol, Luna, Ascendento, Venus en el corte de tus cartas habla de que vas a estar haciendo magia para la prosperidad entonces a través de algún ritual de alguna oración que hay millones de oraciones por ahí para traer el dinero hay millones de rituales la verdad es que puede estar te puede ir yendo muy bien vamos a ver bueno habla de que tú le quieres estar pues dando la espalda a problemas necesitas hacerlo mudarte hay veces que tú puedes decir no pero es que mi casa me gusta bueno pero no importa que te guste lo importante sabes que es que tú vivas en paz entonces aquí ve una persona una persona de tu pasado un frustrado una frustrada tirándote M para que te quedes sola o solo para destruir tu relación por envidia habla de que juró a esta persona que nunca tú ibas a ser feliz todo esto va a salir a la luz a ti hay alguien que te va a estar diciendo pero fulano o fulano te hace pues mucha brujería ok así que debes de cuidarte mucho bueno te recuerdo que si quieres lecturas de calidad pudieras estar buscando lecturas en este canal día miércoles y viernes si ese día no ves la lectura significa que va a salir al otro día pero se suben lecturas dos veces a la semana en este canal vamos a ver Virgo, 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 Virgo Saluna, Senato bueno para el signo perdón para el tarot de Raider en el corte de tus cartas se ve que vas a tener algún tipo de discusión con alguien del extranjero yo siento ok percibo que tú vas a tener pues algún tipo de discusión que hay alguien que te va a llamar con un problema pero puede ser también que si tú tienes compañeras compañeros de trabajo que no nacieron en tu país pudieras estar pues lamentablemente experimentando algún tipo pues de tema que tiene que ver con lo relacionado con algún tipo de discusión etc te vas a sentir bastante sola o solo te vas a sentir que has trabajado mucho en la vida que no ha sido justo lo que te ha pasado quizás trabajaste mucho por una relación y ahora te das cuenta que el ciclo ya se terminó pero te vas a preocupar por temas de economía vamos a ver qué más tienes que tener cuidado con robos por la casa aquí veo que gracias a un robo te torna un cambio que puede ser que te vayas de una casa de una ciudad o hasta de un trabajo ok recuerda que no solamente se roban cosas materiales se roba energía ok y quién te roba la energía primero quien te pase la mano por la cabeza pero segundo ok pues personas también que solamente pues te buscan cuando hay problemas así que mucho cuidado con este tipo de personas el mundo está lleno de ellas bueno yo te he hecho muchos cuentos aquí si tú me oyes siempre tú vas a saber que pues yo te he hecho muchas anécdotas de supuestas amigas o amigos y te he dejado incluso rituales para que devuelvas toda la negatividad corte de tus cartas aquí veo pues muchas personas hablando mal de ti esto tiene que ver mucho con el dinero te pueden estar pues acusando de hacer pues algo ilegal o de que vive esa de que vive ese porque tiene tantos lujos en su vida la gente es muy envidiosa ok vamos a seguir más adelante míralo aquí los chismes las habladurías pero veo que vas a tener un triunfo sobre tus enemigos las hadas te van a estar pues ayudando demasiado esperad un momentito virgo que me acabo pues de dar cuenta que el teléfono pues no está tan bien ay dios también pues enfocado ahí está me parece si ahí se ve mejor bueno pues te veo que vas a dejar atrás mucha negatividad es como que te ayudan ellas pues a adelantar en tu vida hacia la prosperidad habla pues de un sueño que se cumple a través de una limpieza bueno vamos entonces a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles vamos a ver para virgo sol, luna, sendento, venus perdón vamos a ver por favor débelenme el mensaje de los ángeles para virgo sol, luna, sendento, venus leila conviva en soledad con la naturaleza meditando tus deseos y intenciones pide a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva o sea actúa en esta situación estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor bueno vamos ahora a ver una respuesta con la moneda consagrada vas a hacer una pregunta virgo y la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste vamos a seguir adelante con números de la suerte colores de la suerte y piedra de la suerte color de la suerte va a estar en el rojo para el mes de octubre 54 45 03 30 80 08 12 21 91 19 69 96 el 93 39 62 29 80 08 18 81 34 43 03 30 de adorado el 5 signo más compatible sagitario y a ver a ver a ver a ver el signo menos compatible libra bueno pues vamos a ver que más y bueno pues la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa que Dios te bendiga mucho gracias por quedarte hasta el final si la lectura te gustó apóyame con un like y suscríbete a esta gran familia que ya somos más de 273 mil suscriptores si no entiendes me acento no hay ningún problema si piensas que la lectura está rápido tampoco hay ningún problema pero pues nadie te obliga pues a ver las lecturas ok si tu criticadera es más fuerte que tu agradecimiento pues ve a otro video a donde tú sientas que todo está perfecto como a ti te gusta bye bye hola te habla Shisley Marie bienvenidos a mi canal soluciones místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de youtube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por whatsapp y por emails solamente recibo pagos por cell en estados unidos en algunos países funciona pero no en todos por cash app y fuera de los estados unidos por paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los vídeos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura no regalo Gracias por ver el video.